El comandante de la Fuerza Tarea Quirón del Ejército Nacional en Arauca habló sobre el fallo donde suspenden las jornadas cívico-militares donde se encuentran menores de edad. Los abogados del Ejército Nacional trabajan sobre la defensa. Bueno, ya se recibió el documento por parte de los organismos judiciales. Se está trabajando desde el orden nacional del Ministerio de Defensa, el Ejército Nacional, para adelantar los trámites legales correspondientes, toda vez que el soldado es el mismo pueblo colombiano, es el mismo ejército, es el pueblo, y desligar la comunidad del ejército no tiene ninguna concepción. El mismo pueblo nos ha entregado a nosotros la seguridad y nosotros tenemos que estar integrados con ellos. Es decir, que se están adelantando todos los trámites legales para llegar a determinar cuál va a ser la situación final en cuanto a la tutela. El comandante de la Fuerza Tarea Quirón, General Walter Adrián Giraldo Jiménez, dijo que este fallo judicial lo está manejando directamente desde la ciudad de Bogotá. Eso lo están adelantando desde el orden central. Yo creo que en estos días se estarán dando las comunicaciones oficiales con respecto al trámite pertinente a que tiene derecho el Ministerio de Defensa del Ejército Nacional. Para el alto oficial, este fallo lo respeta pero no lo comparte porque el soldado viene de los diferentes pueblos de Colombia. Claro, es que nosotros no podemos desligar el soldado y el pueblo. Esa es una fusión natural. Naciendo, vuelvo y se lo repito, el soldado viene del pueblo. El soldado no viene del sitio diferente que de las comunidades, de las mismas familias. Y la integralidad de las instituciones con las comunidades es lo que hace que exista el desarrollo. Entonces, nosotros, mientras esté el ejército, tiene que estar al lado de las comunidades. No se concibe. Nosotros como soldados estamos brindándoles las seguridades a las comunidades, no al territorio como tal, a la tierra. Es a las comunidades para que en ese territorio ellos puedan desarrollarse y alcanzar todos sus proyectos productivos y alcanzar en su totalidad el progreso que se quiere en esta región. De otro lado, el comandante de la Fuerza de Tarea, Quirón, dio a conocer cuáles fueron las directrices del presidente de la República. Bueno, desde que, desde el 7 de agosto, el presidente, el alto mando militar, en cabeza del Ministerio de Defensa y del ministro, siempre han mantenido la ofensiva militar dentro de los programas y planes establecidos, nuestros planes de guerra, de campaña. Nosotros continuamos desarrollando la tarea natural que es proteger al pueblo colombiano y darle su seguridad. En eso nunca ha cambiado. Hemos focalizado, y en este caso el presidente lo refuerza, es en tres regiones específicas. Cauca, Putumayo y Arauca. ¿Arauca por qué? Porque Arauca se constituye en una región para nosotros especial. Arauca es un pueblo en crecimiento, es una comunidad que realmente merece vivir en paz. Y aquí están todas las instituciones y está todo el ejército con sus capacidades para adelantar las operaciones y llevar la tranquilidad al pueblo araucano. Por último, aseguró que es falso que se estén presentando confrontaciones entre el ELN y las disidencias de la FARC en algunas veredas del municipio de Arauquita. No, no tengo conocimiento. Lo cierto es que allá están los soldados. Al momento continúan desarrollándose todas las actividades económicas, sociales, culturales, como lo estamos viendo ahorita acá en el departamento, y el soldado está 100%. Ustedes saben que esta época del año, la época en que las comunidades por naturaleza vuelven y se reúnen, vuelve y desarrolla en todos los actos culturales, el soldado es un 100% de disponibilidad para poder permitir que todo el pueblo colombiano disfrute con tranquilidad y pueda siempre encontrarse en estos espacios que para nosotros son tan importantes como país. Las operaciones por parte del Ejército Nacional se desarrollan en todo el departamento de Arauca para garantizar la seguridad de los araucanos. Gracias por ver el video.